nuestros océanos están repletos de criaturas sorprendentes unas por su gran hermosura otras por su magnífico poder y destreza y muchas más por una variedad de características que sencillamente las hacen parecer seres de otro mundo una de esas características sorprendentes es la de tener todo el cuerpo o partes de él transparentes o casi invisibles conozcamos algunos de estos extraordinarios peces los leptocéfalos las anguilas marinas y otros miembros de la super orden el opomorfa tienen una etapa de larva llamada leptocéfalo los leptocéfalos tienen cuerpos comprimidos lateralmente que contienen sustancias gelatinosas en su interior con una delgada capa de músculos visibles en el exterior y un tubo simple como intestino no tienen glóbulos rojos estos comenzarán a producirse cuando los leptocéfalos pasen a su etapa adulta sus movimientos de natación les permiten moverse hacia adelante y hacia atrás y se alimentan de pequeñas partículas flotantes en el océano pez cristal de la india es una especie de agua dulce de la familia de los peces de cristal asiáticos tiene un cuerpo semitransparente que revela parte de sus cartílagos y órganos internos este pez crece hasta una longitud total de 80 milímetros vive en aguas estancadas especialmente en embalses y se reproduce rápidamente durante la etapa de lluvias se alimenta de crustáceos gusanos anélidos y otros invertebrados y es originario del sur de asia hallándose desde pakistán hasta malasia el tetracristal del amazonas actualmente posee el nombre científico protocheidoron pi aunque todavía es muy conocido por su anterior nombre lectagoniates pi es una especie sudamericana originaria de la cuenca del río mamoré en aguas boliviano brasileñas posee un tamaño no mayor a los 4 centímetros y un cuerpo bastante translúcido con una pequeña mancha negra en su cola y una vejiga natatoria cuyo aspecto nos recuerda a la letra griega pi y de la cual deriva su nombre pez gato de cristal es uno de los vertebrados más transparentes del planeta la mayoría de sus órganos están situados cerca de la cabeza y con una lupa se puede ver su corazón latiendo cuando la luz incide en el pez correctamente puede crear un color de arco iris iridescente se le consigue mayormente en pequeños riachuelos del sudeste asiático en países como tailandia malasia camboya y vietnam formando parte del grupo de peces tropicales y por último quiero presentarles el pez de cabeza transparente también conocido como pez duende se encuentra distribuido por todo el mundo prefiriendo aguas tropicales de los océanos pacífico y atlántico este intrigante pez tiene ojos tubulares en forma de barril que son extremadamente sensibles a la luz y se dirigen hacia arriba para detectar la silueta de la presa los ojos están encerrados en una cabeza agobedada transparente lo que permite que los peces capturan la máxima luz los órganos luminosos de este pez brillan debido a la presencia de bacterias bioluminescentes simbióticas los dos puntos sobre la boca del pez que parecen ojos son en realidad órganos olfativos llamados narinas similares a las fosas nasales humanas existen muchos más peces transparentes además de otras criaturas que también poseen dicha cualidad la naturaleza nunca deja de sorprendernos la conservación de nuestros océanos recae especialmente en las decisiones que toman todos los gobiernos en el mundo pero tú y yo podemos colaborar también cuando vayamos a la playa al lago o a disfrutar de los ríos por nada del mundo arrojemos nuestra basura al agua o al suelo si no consigues un tacho sencillamente llévala contigo pero no la dejes así demostramos respeto y amor por el planeta suscríbete al canal y comparte así nos ayudarás a difundir nuestro mensaje